¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cinco iguales. Gracias. 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 11 al 5 se acaba partido ahora Moctezuma con este cambio de derecha Fernando Medina que regresa de derecha falla chatito de Chamisal en ese cambio en ese ratoneo que quería hacer con esa pelota a saque Carlos Goldemord que no haya visto 7-11 7-11 9-11 9-11 ¡Eres la verga, Gote! 10-11 ¡Eres la verga, Gote! ¡Vamos a probar! 10-11 ¡Eres la verga, Gote! ¡Eres la verga, Gote! ¡Eres tú, papi, Gote! 11-11 ¡Echale el toro, papi! ¡Eres la verga, Gote! ¡Eres la verga! ¡Eres la verga, Gote! ¡Eres, papi! 10 al 10 Fernando Medina hace ese cambio que sale por el lateral 11 al 10 11 al 10 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Mi concentrado está, yo creo que da esa impresión en la parte de la transmisión, pero ¿qué crees? Aquí en vivo se obtiene una expectativa por parte de todos los jugadores, por parte de la afición. Así que esperemos que eso no suceda lo que comentas y regresamos al partido, Chacito Chamizal al saque. Pensé que la bola ya no llegaba a ver. ¡Viva, viva! 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 Corre para allí, si no tiene miedo. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video 5, 2, 3 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Un poco para saber esta... ¡Ole, sobra! ¡Se fue muy bubón! ¡Se fue a la paña! Ya no va, man. ¡El chiste! ¡Sácate a la verga! ¡Seis! ¡Seis! ¡Ahorita con tus cuarenta que te voy a dar! ¡Te vas a ir a chingar a tomar el taxi! ¡Jajaja! 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 ¡Tres! ¡Siete y tres! ¡Tres! ¡No! ¡Jajaja! ¡Tres! ¡Tres! ¡Gracias! 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 ¡Diez! ¡Cuatro! ... ... ... ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Seis al diez. ¡Suscríbete! Saque Carlos Tean Golden Boy. Cuando te estorben... ...quinientos pesos que me digas algo. ¡Ah! ¡Una vergüenza! ¡No me dame una vergüenza! ¡Me salgo a 500 pesos! ¡Suscríbete! Siete al diez. 8 a 10 6 a 10 . . . . . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 9 al 10 ¡Suscríbete! 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 Partido, se acaba la tregua Ganan Chatito e Chamisal y Abram Moctezuma Para el Gol de Boy y Fernando Merina Tercero ¡Muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta transmisión! les agradecemos muchísimo por tener la oportunidad de seguirnos en Facebook así como en el canal de Youtube tanto a Final TV muchísimas gracias, mi nombre es Alejandro hasta la próxima